En Telegrama Noticias, la ministra de Vivienda María de los Ángeles Duarte entregó una casa a la familia damnificada por un incendio registrado hace un mes en la cooperativa Las Rocas en Guayaquil. El nuevo inmueble está ubicado en Ciudad Victoria, al norte de la urbe porteña. Para la familia Reyes Marcillo, una tragedia se convirtió en un cambio para ellos, primero por tener ahora su propia vivienda en un lugar seguro. La ministra María de los Ángeles Duarte hizo este viernes la entrega de la casa de la Ciudad Victoria. El apoyo permanente, que estamos preocupados permanentemente por lo que está sucediendo, nosotros no podemos quedarnos de brazos cruzados cuando vemos cosas dramáticas, no lo vamos a hacer, no somos como otras instituciones que van y le echan una carpa y creen que ahí con eso solucionaron el problema, nosotros vamos a soluciones reales. Los beneficiarios perdieron todo el incendio en la cooperativa Las Rocas, hablan de este cambio. No teníamos donde estar, estábamos prácticamente en la calle. Bueno, me siento alegre, contento porque ya tengo por lo menos a donde vivir con mis hijos. La ayuda contempló además la entrega de una cocina de inducción. Se hizo un esfuerzo en la administración de la unidad de negocios Guayaquil y se le entregó a través del señor gobernador una cocina de inducción, de manera que ella ahora ya pueda cocinar con seguridad y estar muy tranquilo en su hogar. Recordemos que su casa se quemó justamente por un problema de cocinar con gas. El aporte por el Ministerio de Vivienda llegó luego de un mes de la tragedia. Yelena, por la Satellera, Manoticias.